Voy a intentar sintetizar un baremo para valorar si estás ante un chamán o ante una organización que sería recomendable tomar con ellos. De entrada, preguntarte para qué quieres tomar ayahuasca, porque eso también es muy importante. O sea, como digo, hay mucha gente que va a tomar ayahuasca como si fuera algo lúdico o para divertirse, como si fuera una experiencia más. La ayahuasca hay que tomarla si realmente tienes un problema muy profundo que no has podido solucionar con todas las otras alternativas. Efectivamente, la ayahuasca te puede proporcionar esta respuesta o no. No tiene por qué llegar a esa respuesta, pero puede pasar. Hay gente que ha tomado, incluso se iban a suicidar, toman y eso les proporciona un punto de inflexión y encuentran otra vez el sentido a la vida. Eso pasa. Primero de todo, mirar la reputación online del sitio donde vas a tomar. Y si ves muchas críticas y testimonios negativos al respecto, no opiarlo, porque están ahí por algo. Luego, si no te hacen una entrevista previa para valorar tu estado, cómo estás, estás tomando antidepresivos o algún antipsicótico, cualquier psicofármaco, muy mal. Tomar psicofármacos es absolutamente incompatible con tomar ayahuasca. Habría que hacer un detox previo, largo, para luego tener la opción de tomar. Pero una cosa, perdona, déjame que haga un inciso. O sea, esta entrevista deberías tenerla antes de tomar la decisión de ir a ese sitio. Debería ser semanas o incluso meses antes de que sea la ceremonia. Que el hecho de que ellos digan que esto es imprescindible es buena señal. Que tú igual también te interesa informarte de cómo lo hacen, de todo, pero que ellos quieran saber de ti es buena señal. Claro, por ejemplo, con el chico con el que tomé la primera vez, estuvimos un año esperando al momento correcto. Quedé con él previamente y hablábamos y tal, me hizo una entrevista exhaustiva. Entonces, él valoró si yo estaba preparado o me convenía o no tomar ayahuasca. Luego también me dijo, pocos días antes, dieta. La carne hay que quitarla, por ejemplo. Por ejemplo, alcohol, por supuesto nada. Si fumas cannabis, absolutamente prohibido. Mínimo varios días antes. Otro indicador de que quizás no deberías tomar ayahuasca, o no deberías directamente. O te arriesgas bastante si la tomas. Es si no te sienta bien el cannabis, pues, por ejemplo, si te genera paranoia. Y te sientes como atrapado al fumar cannabis. No te conviene tomar ayahuasca. O te expones a un riesgo alto. Puedes tener una toma bien, sí, puede pasar. Pero hay alta probabilidad de que vaya mal. También es tu propia intuición acerca de la persona o del chamán, del facilitador, si lo tomas en contexto occidental, que te lo va a dar. La impresión que te da. Tiene que ser una persona de corazón puro. El interés principal del chamán o del facilitador tiene que ser el bienestar del participante. Si ya te están obviando ciertos factores como dietar o la preparación, la entrevista, es porque les interesa más el dinero que el bienestar o la sanación del participante. No sé si me dejo algo. Sí, también es muy importante el setting. O sea, el lugar donde se hace. El lugar y también las otras personas que haya. Una vez pusiste una foto, que no sé cuánta gente había ahí, todos pegados con los colchones, que yo pensé, Dios mío, qué agobio. Porque los sentidos se te multiplican. Entonces, claro, el hecho de tener a tantas personas, unas juntas, o sea, yo solo de ver la foto ya me agobié. Pensé, pero esto, cada uno con su película, multiplicado, escuchando lo de los demás y tal. No sé, yo pensé, aquí tiene que haber más espacio y que esté cerca de la naturaleza, que esté limpio energéticamente, que la decoración que haya. O sea, que tú entres ahí y digas, jo, qué espacio que se siente. Porque si no, todo eso te va a afectar cuando estás en la ceremonia. Piensa que en el contexto originario de Tomada de Yahuasca, tribal, en la naturaleza, en el Amazonas, se toma en una maloca, digamos que es el edificio reservado para las tomas, ¿no? Tiene el techo de paja, ¿no? Normalmente no hay paredes, porque estás en la selva, ¿no? En una zona tropical. Estás en plena naturaleza, ¿no? Eso también es importante. Las Almas Despiertas, el podcast de los que estamos creando la nueva humanidad.